Desde la Legislatura de Río Negro, seguimos promoviendo leyes que buscan mejorar la vida de los rionegrinos. Ley Orgánica de Educación, adhesión a la Ley Nacional del Voto Joven y Voluntario. Creación de la Comisión de Relevamiento de Tierras Fiscales, adhesión a la Ley Nacional de Producción Pública de Medicamentos. Trabajamos al lado de la gente, porque impulsando nuevas leyes, sumamos derechos. Legislatura de Río Negro.